Queremos informarles que identifican al hombre que fue decapitado y cuya cabeza y manos fueron halladas en el interior de una mochila que fue abandonada en el ingreso del puerto marítimo, esto en la provincia de El Oro, precisamente en el cantón Machala. La víctima registraba procesos judiciales por narcotráfico. Veamos. Como Manuel Armando Sarmiento Sánchez fue identificada la persona a quien pertenece en la cabeza hallada en el interior de una mochila que fue abandonada por un sujeto quien se movilizaba a bordo de una moto. La víctima registraba procesos judiciales por descubrimiento de infracción, delincuencia organizada y vinculación en tráfico de drogas. Este ciudadano en el año 2019 es vinculado por parte de una unidad de inteligencia antidrogas de la Policía Nacional en un caso relacionado a la contaminación de contenedores y envíos al exterior. Las autoridades relacionan los hechos acontecidos el martes 15 de febrero, mientras en la mañana se ejecutaba el decomiso de cerca de 100 kilos de cocaína camuflados en dos contenedores que tenían como destino Bélgica y Alemania, en la noche se daba el macabro hallazgo. Y tiene cierta coincidencia porque en horas de la noche aproximadamente a las 19 horas 40 pasa una moto, deja botando este bulto a la parte exterior de la autoridad portuaria. El gobernador y el alcalde coinciden que la lucha que están dando al narcotráfico con el decomiso de sustancias sujetas a fiscalización ha llevado a que estas organizaciones realicen estas acciones con el fin de intimidar. Y es claro que cada vez que se los golpean van a intentar pues llamar la atención de la ciudadanía de esta forma. Estamos hablando de cosas mayores, estamos hablando de delincuencia internacional organizada, estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de cosas muy complicadas. El jefe de policía del distrito Machala va más allá y presume que miembros de algún cartel están utilizando este tipo de mensajes a los integrantes de su organización cuando las cosas salen mal. No aceptó de pronto algún tipo de propuesta del cártel que trabaje para ellos o puede ser que fue una de las personas que realizó el trabajo en la mañana y producto de las aprehensiones, de las incautaciones se dan este tipo de eventualidades. La policía continúa con la búsqueda del cuerpo del oxiso que hasta el cierre de la nota no aparecía. Informó Richard Ceballos.